Ready or not now, I've got my own you I've got my own you Cancer, Scorpio, Sol, Luna o Ascendente O simplemente una persona que es muy romántica, muy emocional, sentimental, intuitiva O sea, esto puede ser alguien que está coqueteando contigo, ligando contigo Esto puede ser alguien que a ti te mande un mensaje, ¿ok? O te haga alguna especie de propuesta o invitación romántica Entonces vamos a ver qué hay aquí para ti Tú tienes el 9 de oros, así que a ti se te ve aquí disfrutando de tu propia compañía O sea, pasando tu tiempo a solas, enfocándote en ti, en tu bienestar emocional, físico Si es en tu bienestar físico que tú te estás enfocando Yo siento aquí algo que ver con tu querer mejorar tu imagen O sea, tu querer tener un cuerpazo Así que tú puedes estar haciendo aquí una dieta, ¿ok? Como comiendo comida saludable, comiendo vegetales O sea, tú puedes estar implementando una nueva dieta vegetariana, vegana, ¿ok? También puede ser que tú estés llevando un régimen de ejercicios, ¿ok? Pero se te ve a ti básicamente tratando de llevar una vida más saludable, más natural, más orgánica No te digo que de vez en cuando tú no te comas tu pastel o tu bacon, hamburguesa O beba cerveza, o beba cerveza, digo Obviamente si tú eres alguien que bebes Pero en esta semana se te ve enfocándote más en una vida saludable, ¿ok? En tener un físico perfecto Entonces tú tienes aquí el 6 de copas El 7 de oros El príncipe de bastos El 3 de copas El 5 de bastos El 3 de bastos Y el colgado Bueno, tú también podrías estar lidiando con alguien que es un signo de fuego Aries Sagitario Leo Sol, luna o ascendente O alguien Dije agua, ¿no? Pisces, cáncer, escorpio Sol, luna o ascendente Tal vez alguien que es como Virgo Capri Tauro Sol, luna o ascendente ¿Ok? Sea como sea Aquí con el 6 de copas Yo siento aquí que algunos de ustedes Van a reconectar con una persona que está en el pasado ¿Ok? O sea, yo siento que hay alguien de tu pasado Que ha estado muy nostálgico, melancólico Ha estado pensando en ti Ha estado acordando de ti Y básicamente esta persona te va a contactar O sea, el mensajito que yo te di al principio Podría ser de alguien que está en el pasado tuyo De alguien que ya tú conoces No necesariamente tiene que ser un ex ¿Ok? Puede ser simplemente un conocido tuyo ¿Ok? Pero yo veo que esta persona te va a contactar Para algunos de ustedes si de hecho puede ser algún ex ¿Ok? Pero no para todos Y aquí con el 7 de oros Yo veo que cuando esta persona a ti te contacte Que te mande un mensaje o te llame O haga lo que sea que vaya a ser Tú vas a entrar en un estado de reflexión De contemplación O sea, se te ve a ti tratando de Ver si merece la pena tú Invertir tu energía, tu tiempo y tu esfuerzo En este individuo ¿Ok? O sea, yo siento aquí que algunos de ustedes Porque tú tienes aquí el 9 de oros ¿Ok? Entonces, yo siento que algunos de ustedes Tienen como un estándar ¿Ok? Tienen como si fuera Un prototipo ¿Ok? O sea, tú puedes ser aquí como alguien que tiene Una lista En el sentido de que tú tienes definido El tipo de persona que es que tú estás buscando O sea, cuáles son las cualidades que ha de poseer alguien Para tú considerar que está a la altura de tus expectativas Para tú considerar que está en tu nivel Porque es que aquí con el 9 de oros Y esto sería Venus en Virgo Esto te hace a ti ser bastante como selectiva o selectivo ¿Ok? Y ser bastante también disciplinado en cuanto a ese criterio ¿Ok? O sea, que aquí tú puedes estar buscando Alguien que tenga cierto grado de sofisticación O sea, yo no digo que esta persona tiene que ser Si es hombre Un hombre que a ti te mantenga ¿Ok? Que tiene que tener una casa O tiene que tener mucho dinero Pero si tiene que cumplir cierto criterio ¿Ok? O si tú eres hombre Yo no digo que tú estés buscando la mujer trofeo ¿Ok? La mujer para tú exhibir Pero definitivamente tú estás buscando Alguien que reúna ciertas cualidades Y cuando esta persona a ti te contacte Yo siento que tú vas a estar evaluándole bien de cerca Y aquí con el príncipe de bastos Independientemente de que esta persona sea o no De un signo de fuego Yo siento que esto sería alguien así Como bastante aventurero Pasional Alguien que le gusta mucho divertirse Pasarla bien Expandir sus horizontes Explorar ¿Ok? Esto puede ser una persona también aquí Con el tres de copas Que tiene una energía muy jovial ¿Ok? Muy jovial O sea, que esto es alguien que le gusta hacer amistades Le gusta conocer gente Y también yo siento aquí que esto sería alguien Que tenga un corazón alegre Un corazón generoso ¿Ok? O sea, esta persona En cuanto a ti se refiere Yo siento que te ve como Una amistad Por eso te dije que no necesariamente Tenía que ser un ex Pero sea como sea Yo veo que esta persona es bastante sociable ¿Ok? Y aquí con el cinco de bastos Bueno Esta persona Viene con alguna especie de Drama Incluido O sea, como Puede ser que esta persona Simplemente sea alguien que le gusta Competir contigo Discutir contigo O Hacer rabieta Para llamar la atención ¿Ok? Puede ser eso O también puede ser aquí Que realmente como esta persona aquí Es muy sociable ¿Ok? Le gusta salir y hablar Y conocer gente nueva Pues te puede estar trayendo una situación de competencia O También puede ser que haya algo con esta persona Que a ti te resulta como Irritante ¿Ok? Como Que te exaspera ¿Ok? Y eso te lleva a ti a tener conflictos De egos O conflictos de intereses con esta persona Definitivamente Con el tres de bastos De nuevo te lo digo Esto se trata aquí de tu Realmente pensar No solamente a corto plazo O sea, pensar en satisfacción instantánea Sino también tu pensar a largo plazo O sea, como encaja esta persona en la vida tuya A largo plazo O sea, si esto es alguien con quien tu te ves a largo plazo ¿Ok? O sea, tú tienes que pensar en 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 ¿Cómo sería tu futuro? O si tiene un futuro esto O si esto va a ser algo que va a durar Mucho tiempo O si es algo momentáneo También El hecho de tu prever Cualquier Futuro inconveniente Con esta persona Aquí con el colgado Esto sería tu de nuevo Reflexionando Pensándotelo bien Y tratando también Como A ver, si tu tuviste en el pasado Un altercado con esta persona ¿Ok? O sea, ya tu tuviste aquí como una trifulca Una discusión Un drama Con este individuo Pues Si tu quieres lidiar con esta persona Tu vas a tener que tratar de mirar la cosa Desde un ángulo Perspectiva Nuevo Diferente O sea, como tratar de ponerte en el lugar De esta otra persona Ponerte en los zapatos De esta otra persona Para tu entender Como es que te ve a ti Esta persona Y si tu vas a proseguir con él o ella Aunque tu no hayas tenido ningún conflicto Aunque yo si veo que esta persona Viene con alguna especie de conflicto Ya sea dirigido a ti O ya sea que hay competencia O sea, como sea Tu vas a tener aquí que hacer un sacrificio ¿Ok? Hay algo que tu vas a tener que soltar Y dejar ir Que sacrificar básicamente Para tu poder proseguir con esta persona Por eso te digo Tu tienes aquí mucho que pensar ¿Ok? Entonces Vamos a ver ¿Cuál es tu consejo? Cáncer Te brinco Dice Aquí todos estamos locos Todos somos un poco diferentes O sea Todos tenemos nuestras diferencias Exactamente O sea Yo siento aquí Que era lo que te estaba diciendo O sea, hay algo con esta persona Que a ti te va a resultar como Irritante ¿Ok? Hay algo que esta persona hace O dice Que a ti te va a molestar Te va a poner de mal humor O sea, yo siento que tuve una conexión Como medio volátil ¿Ok? Y si es de tu pasado Bueno, tu sabrás ya Como esta persona Si es alguien totalmente nuevo Pues Ojo con eso Pero Sea como sea Tú y este individuo Tienen sus diferencias Y por eso es Que tú tienes que tratar de ver Si esto es alguien Con quien tú te ves a largo plazo ¿Ok? O sea, si tú consideras Que esta persona Tiene poder de permanencia En la vida tuya Y también Ponerte En el lugar de esta otra persona Para tú poder entenderlo Porque yo siento que es alguien Bastante distinto a ti Yo no sé si es que hay una diferencia De edad O si Hay una diferencia De estilo de vida O de religión O de nacionalidad O de lo que sea Pero hay alguien distinto a ti ¿Ok? Entonces Eso es todo para ti Muchísimas gracias Bye bye